Hola mis amigos, hola amigos de las distintas plataformas donde mi canal, hola yo soy Rigo, sale al aire. ¿Alguien conoce esta imagen que tenemos aquí? ¿Alguien conoce esta imagen que tenemos aquí? Bueno, esta bomba de tiempo no es otra cosa que la refinería Nico López. ¿Alguien por casualidad conoce el nombre de Orestes Varela López? ¿Alguien sabe quién fue Orestes Varela López y qué le sucedió en septiembre del 2006? Bueno, Orestes Varela López no fue otra persona que en un ataque de adoctrinamiento, en un ataque de patriotismo, trató de extinguir el incendio que se desató en septiembre del 2006 en la refinería Nico López, costándole la vida a él y dejando mal herido o en condiciones críticas a otro compañero de trabajo. Una vez que este hecho pasó, la dictadura se olvidó de este hombre y yo creo que en casi 20 años nadie ha mencionado el nombre de este infeliz que en un arranque de patriotismo dejó la vida en un lugar donde no merecía ni siquiera haber dejado una uña. Ese es el caso de Orestes Varela López. Y como, y traigo esto a la palestra, pongo esto sobre la mesa, por los sucesos que se están originando en este momento en la base de supertanqueros de Matanza, donde hasta el momento, donde hasta ahora de las noticias que tengo de Cuba, hay casi 20 bomberos desaparecidos y 50 y tantas personas en el hospital, algunos en estado crítico, otros en estado muy crítico y por ahí para allá, porque ustedes saben cómo funcionan las heridas por quemadura. Yo le solto a mis cubanos, yo le digo a mis cubanos que allí no se metan, allí a pesar de que todo el que está allí tratando de extinguir el incendio que allí se originó por la ineficacia, porque un rayo le dio, pero no sé, parece que no estaban protegidos contra este tipo de eventualidades, parece que su ser, la psicóloga media loca esta, no es tan buena en asuntos como estos. Yo le aconsejo a las personas que allí no se metan a tratar de extinguir nada, si se está quemando que se termine de quemar, porque allí lo único que se va a extinguir va a ser tu vida, ahí lo único que se va a acabar va a ser tu vida, ahí lo único más que tú vas a aportar al dolor, que ya es un dolor perenne, un dolor eterno, a tus cubanos, a los cubanos que están cerca de ti, es la pérdida de tu vida, ahí quien único te va a llorar va a ser tu familia, porque así lloraron. Ahora este Varela López, cuando este dejó su vida allí en el incendio de la Ñico López, murió y más nadie se recordó de él, más nadie aportó, más nadie financió a la manutención de sus hijos o de sus familiares cercanos. Allí no tienen que venir a buscar nada, ¿por qué? Porque allí no se está quemando el petróleo que le da a estos hoteles corrientes, allí no se está quemando el petróleo que hace que estos hoteles donde llegan cada vez de riqueza a la dictadura, allí no se está quemando este petróleo, el petróleo que necesita la dictadura o el petróleo que necesita la narcodictadura para ser viable, el petróleo que necesita la narcodictadura para mantener en funcionamiento estos hoteles, para con esos dividendos comprar más equipos de represión y mierda y de hambre, allí no se está quemando el petróleo. El petróleo que se está quemando en Matanza es el petróleo que le da luz eléctrica al pueblo, es el petróleo que se está quemando allí. Y sinceramente, ¿y por qué digo que es el petróleo del pueblo? Porque el petróleo de la narcodictadura nunca se va a quemar. Y si se quema el petróleo de la narcodictadura, la narcodictadura va a agarrarse del petróleo o de las míseras gotas de petróleo que siempre tienen guardadas para el pueblo. Yo te aconsejo, no te metas ahí, retírate de ahí, aunque todo lo que están metidos ahí, aunque todo lo que están inmersos en esa labor, ¡son chivatos! Los bomberos son chivatos, la policía son chivatos, y todo lo que represente la claca son chivatos, que lo apaguen ellos. Y los que se desaparecieron son 17 o 20 birros menos. Porque allí, allí no está extinguiendo el pueblo ese, nadie que protestó por el incendio ese, nadie que protestó el 11 de julio. Ahí no está extinguiendo el fuego en el petróleo ese, nadie que fue preso político, ni nadie que ha sufrido la bota de la dictadura por 63 años. Ahí no está extinguiendo el petróleo ese, Michael Osorbo, ahí no está extinguiendo el incendio del petróleo ese, Ferrer, allí no está Alcántara, ahí no está el muchacho que mataron en el condado en Villaclara, ahí no está extinguiendo el incendio del petróleo ese, Héctor Ochoa, mi amigo, de Ciego de Ávila, ahí no está extinguiendo el incendio del petróleo ese, nadie que ha sufrido la bota de la tiranía, ahí están chivatos nada más. Pero yo, por un acto de humanidad, le aconsejo a esos chivatos, chivas, para que no dejen tu madre, ya que posiblemente tu madre no sea, tu madre sea una sufrida más como yo. Chivas, yo te aconsejo que te salgas de ahí, yo te aconsejo que te quiten de ahí, eso no es tuyo, tú no tienes nada, tú ahí no tienes nada, eso a ti no te representa nada, eso a ti no te aporta nada, lo único que te va a aportar va a ser, dejar tu vida ahí. Y es verdad que la caída de un rayo es un suceso que nadie puede evitar, pero sí existen, sí existen instrumentales, sí existen equipos, sí existen tecnologías para evitar este tipo de mierda, que entre muertos, heridos y desaparecidos ya casi suman 80 personas. Mi consejo es, salte de ahí, porque ahí el petróleo que se está quemando es el petróleo tuyo, porque el de la dictadura no se quema, el petróleo de la narco dictadura, con que ellos le dan corriente a sus hoteles, el petróleo con que ellos fabrican sus riquezas, para luego cuando vayamos por ellos juzgarle y ahorcarle, el petróleo que ellos construyen sus riquezas, para luego largarse del país con ella, como hizo Batista, cuando vayamos al carle, ese petróleo no se quema, salte de ahí, y no sea payaso de la dictadura, no te dejes utilizar por la dictadura, no aporte a la dictadura ni siquiera una gota de sudor, para que ellos puedan resolver el problema que su ineficacia creó, como el hotel Zagatoba, y como todas las mierdas que ellos tratan de hacer, como lo hacen a su estilo, pensando que las casualidades, pensando que las eventualidades no existen, y apoyándose nada más que a la suerte. Pero dictador, perro, asesino, cobarde, satrapa, narcodictador, títer en el muñeco de la pi que está enterrado, hecho ceniza allí, en la piedra de Santa Efigenia, la suerte, la suerte es una institución, institución que tiene sus bases sobre un terreno pantaloso, porque tiene como característica fundamental, o como contradicción fundamental, que cuando más necesita de la suerte, esta suele fallar. Y aquí lo tenemos en el incendio, que se está originando, allí, en Matanza, donde no vale la pena que tú arriesgues tu vida, donde no vale la pena que tú dejes tu vida allí, porque ese petróleo que se está quemando allí, esas pérdidas que están teniendo lugar allí, son las pérdidas que tú siempre has padecido, porque la dictadura no tiene pérdidas, la dictadura no tiene merma, la dictadura no tiene nada que haga mermar lo que ellos narcotiránicamente han construido en 60 años. ¿Por qué? Porque siempre han tenido como reserva a estas personas, a estos títeres que siempre han estado dispuestos a ofrendar su vida en defensa de algo que no les pertenece. Van mis amigos de Facebook, recuerden compartir y suscribirse a mi canal de YouTube. Hola, yo soy Río.